Nicaragua está en la posición número 58 del ranking de naciones con los derivados del petróleo más baratos a nivel de 170 países del mundo para esta semana. Y en relación a nivel centroamericano ocupa el lugar número 3 para el gas licuado. Ese es un muy buen lugar, considerando que no somos países productores de petróleo, es un muy buen lugar que únicamente refleja la voluntad de nuestro gobierno, la voluntad del comandante Daniel y la compañera Rosario, por ayudar a que los impactos económicos de los precios internacionales no lleguen hasta las familias nicaragüenses. En esta gráfica también tenía, esta es la gráfica de precios del cilindro 25 libras de GLP en Centroamérica. Nicaragua es la barrita roja, ustedes pueden ver porque nos encontramos entre los precios más bajos de Centroamérica en cuanto al gas licuado de petróleo. Para la semana del 13 al 19 de noviembre los combustibles en nuestro país se mantendrán congelados. De acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo, para la siguiente semana se requiere un incremento de 19.59 de Córdoba por galón para el diésel. Sin embargo, se mantendrán los precios de los combustibles, gasolinas y diésel sin variación, asumiendo nuestro gobierno el 100% del incremento para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, el principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional garantizará que se mantengan los mismos precios. Esta se convierte en la semana 38 que el gobierno subsidia a los carburantes, lo que significa más de nueve meses con esta medida, cuyo principal objetivo es mantener la economía del país estable. Para TV Noticias, Carlos Denel Jarkin.